Los parlamentos cumplen un rol central respecto a la vida de las personas. Si bien uno puede pensar que las legislaciones son un marco nacional, son la forma en que nos organizamos, en que nos relacionamos, marca también las posibilidades de avance y de desarrollo y de oportunidades para las personas. Y en ese sentido, contar con un parlamento sensible al género lo que permite es recoger los intereses, las necesidades de la ciudadanía, de hombres y mujeres, visibilizarlo y responder a esas necesidades. Hoy día, si bien hemos avanzado de manera importante en términos de normas y legislaciones que favorezcan la igualdad entre hombres y mujeres, todavía tenemos un desafío importante por cumplir, y en la medida que tengamos mayor representación, tanto numérica, es decir, que haya más mujeres en los parlamentos, como sustantiva, es decir, que efectivamente se recojan estos intereses, vamos a poder dar una mejor respuesta a la ciudadanía y fortalecer con ello la democracia. Esta es una mirada bien desafiante porque, en general, cuando pensamos en el Congreso, en el Parlamento, estamos pensando en quienes legislan, pero no pensamos en que detrás hay una arquitectura importante de soporte, de servicio para ese trabajo. Creemos que la manera de transversalizarlo es, primero, generando conciencia, identificando cuáles son los desafíos, cuáles son las brechas y cómo vamos a asegurar que ese soporte y ese apoyo de la labor parlamentaria va efectivamente a apoyar a que el trabajo parlamentario reconozca estas necesidades e intereses. Y ahí tenemos distintos tipos de instituciones. Por ejemplo, tenemos todo lo que tiene que ver con fortalecer la conciliación con corresponsabilidad, la no violencia, la no discriminación, porque el entorno laboral también va marcando la manera en que el Congreso o el Parlamento se relaciona con la ciudadanía. Por otro lado, órganos como la Biblioteca del Congreso, todo lo que tiene que ver con la asesoría parlamentaria, va entregando información y en la medida que esa información permita visibilizar también y permite entregar, si bien no consejos, pero elementos, datos que puedan apoyar la mejor toma de decisiones, va a contribuir a esta labor y esta posibilidad de legislar de la mejor manera posible.